Me dicen el precio Porque siempre estoy al pendiente De la gente y la clica que me respaldan Siempre están al tiro, no se les va ninguna El EVE es mi terreno Por esas calles me navego Solo me rodeo con gente leal Y si me traicionan, saben que les va a amar Aquí cambia el estilo Gente buena está conmigo Reflexiono en el pasado Y mis metas yo persigo Recuerdo desde morrillo Trabajando con estilo Un poco que me ganaba Se los daba a mis teos En las calles soy creado Le entré fuerte al mercado Con mis mentes voy tumbado Nunca saben lo que cargo Big shoutouts to my boy Alonzo My boy Abran And big shoutouts to Manguito Productions Puro, JP, you know the deal Armarino Cómo dejar de no saber Juninho no que tienes en till beум Incorporated